como están el día de hoy vamos a ver un recorrido sobre las consolas que tiene su servidor acompáñenme muy bien amigos empezamos con la primer consola que les voy a mostrar les presento la super nintendo o también conocida como super famicom tenía el eslogan de el cerebro de la bestia el super nintendo super famicom salió allá por el año de 1991 en aquel entonces yo era un trío verdad que no tenían para comprarle videojuegos entonces pues me compran la primera super nintendo lógicamente esta no es lamentablemente antes yo no coleccionaba videojuegos y tenía la cultura de que después empezaba a cambiar de consolas entonces pues lamentablemente mi super nintendo original la vendí posteriormente la volví a comprar por mercado libre y pues no me gustó mucho mira aquí le falta una calcamonía que está se ve amarillito por el tiempo como que es reconstruida pero bueno funciona bien que es lo que importa y pues me pude volver a hacer de la super nintendo que bellos recuerdos me dio verdad no tenía muchos títulos pero los pocos que jugué los recuerdo con mucho cariño lo que viene siendo la saga megaman x mario world verdad este yo las vi nacer aquí en él lo que viene siendo el super nintendo como anécdota mi primo abra millón como era un regalo para navidad lo abriamos antes de tiempo lo jugábamos en la noche lo volvíamos a guardar muy bien nos íbamos a la primaria y ya cuando se dio por fin la navidad y lo abrimos pues prácticamente ya estábamos por terminarnos el mario world que era el título con el que venía este juego perdón esta consola como dato adicional este es el videojuego con el que venía la super nintendo super famicom el super mario world cabe destacar que en este título es donde debuta yoshi por primera vez que es muy amado por mucha gente debuta en este juego super mario world posteriormente tenemos la playstation 1 bueno aquí tenemos la playstation 1 la playstation original que salió al mercado allá por el 3 de diciembre de 1994 lógicamente esta no es la primera versión es la segunda conocida como la versión se puede decir a slim o mini verdad este esta versión pues es más chica solamente cuenta con el botón de power el botón para abrir la consola ahí está el láser aquí estamos como lo ven es muy chiquita aquí está para la televisión el para poder conectar la imagen por cierto no lo veo a los respiraderos a los tiene aquí abajo los respiraderos pues esto es la consola playstation 1 que innovó al mercado verdad como una forma de venganza de sony hacia nintendo por haberles hecho vaya lo que iba a ser una consola híbrida entre compact disc y cd y al final pues en nintendo se asocia con otra empresa y pues sony en represalia lanza la playstation que hasta la fecha sigue y pues fue un hitazo esta consola la compré también en mercado libre esta la compré en plaza de la tecnología esta venía con una pantallita que luego se la voy a quitar a lo personal no me gusta la pantallita me gustó como está aquí este este nada más me lo calaron en plaza de la tecnología nunca lo he usado esta es la pantallita que supuestamente puedes jugar aquí pero la verdad también no me gusta ver las cosas en chiquillo me gusta verlas en grandes hacia la televisión y me vi bueno este este juego venía con un demo el cual pues no poseo ya donde venían varios varios títulos entre esos me acuerdo que venía el crash bandicoot y el de tom raider 2 de lara croft si venía el crash y el tom raider si mal no recuerdo y pues aquí se ponían unas memorias donde dice memory card que era lo equivalente hoy al disco duro ahí guardabas tus avances en los en los juegos para los que no han visto un videojuego de la playstation 1 déjenme se las muestro voy a agarrar uno al azar bueno aquí agarre uno al azar de mi colección en este caso el que salió fue el resident animal 3 nemesis el original actualmente así eran eran las cajitas como de compact disc tú abrias el disco miren esta es una cajita normal y viene jill valentine it's in your blood está en tu sangre y venían capturas una breve descripción de lo que trataba el juego posteriormente lo abres viene el disco viene el famoso librito que hoy echamos de menos en los títulos modernos donde te explicaban la historia este los personas una breve biografía de los personajes que ibas a encontrar en el juego que pues hoy se echa mucho de menos este material algunos llegaban hasta venir con posters lo que ahora te cobran de más en versiones físicas como edición de colección o incluso pues ya no se dan el descaro de edición digital de lujo y todo esto pues es digital y pues en lo personal no me gusta y me gusta sentir las cosas las cosas o leerlas que huela tinta que huela a nuevo o a viejo me gusta palmar las cosas yo soy más de formato físico posteriormente tenemos la playstation 2 la playstation 2 salió un 4 de marzo del año 2000 esta si conservo sus cajas originales lógicamente esta no es la primer consola esta fue la segunda llamada playstation slim que era más delgada la primer playstation era más gruesa en lo personal se me hace el diseño más bonito pero pues se me echó a perder luego compré esta playstation negra y más delante ya fue trabajando ya cuando estaba en el mercado del playstation 3 me compré la segunda versión pues ya más barata porque pues ya la estaban liquidando porque estaba en aquel entonces el mercado ya la playstation 3 vamos a abrirlas de su caja nada más primero vamos a verlas hacia atrás para que vean lo que venía ay wey se me cayó una bueno aquí se ven algunos títulos slide 2 uno de golf este otro juego rachet and cranky metal gear vamos a ver que trae la otra la otra caja a ver si trae lo mismo la que se me cayó a ver no vienen otros juegos guitar hero lego star wars uno de baseball uno de motos y el primer dios de la guerra aquí está como curiosidad a mi antes no me gustaba el dios de la guerra aquí se ven unos aditamentos unos dispositivos para el playstation 2 estas eran las memorias en las que se grababan como las del playstation 1 pero estas eran de más capacidad las del playstation 2 este bueno volviendo a lo del god of war a mi no me gustaba mi amigo felix fue el que me introdujo en esa saga que me encantó hasta la fecha de hecho cabe destacar como curiosidad que actualmente estoy jugando apenas el dios de la guerra ragnar ya lo tenía desde hace mucho pero por equis razón siempre prefería jugar otro hasta ahora que lo estoy jugando y se los recomiendo esta muy muy bueno vamos a abrirlo a ver como viene de hecho miren traen todavía su cintita original de playstation las dos cajitas la otra también miren aquí está bueno vamos a abrirlo bueno ya lo saqué de su caja este lo tengo protegida con una bolsita de mix of una tienda donde vendían películas y discos que nos encantaba ir a mi amigo felix a mí y actualmente desapareció y esto es una bolsita para el recuerdo de gamers tienda que actualmente pues ya no existe aquí están aquí las pueden ver esta es la versión oscura y la versión plateada que personal me gusta más viene con el botón para abrir encender usb aquí se ponía la memoria cabe destacar que en la parte de atrás creo que se ponía un bueno hay trae para encender y hay trae para empezar a conectar a internet aquí era cuando ya empezaban los primeros juegos en línea que nunca los jugué porque en lo personal no me gusta jugar en línea igual lo abres ahí está el láser en ambas partes donde se ponían los videojuegos mi primer videojuego de playstation 2 ah mira no dije mi primer videojuego de playstation 1 mi primer videojuego de playstation 1 fue una colección de street fighter donde venía el street fighter 2 y el street fighter alfa que actualmente no poseo lamentablemente lo vendí y el primer videojuego que con el que me compraron esta consola era el final fantasy 10 que todavía lo poseo bueno continuemos como dato adicional este fue mi primer juego de playstation 2 todavía lo conservo el final fantasy 10 como ven los meto en unas bolsitas que se llaman cubre cómics para protegerlos del polvo y que no se vayan rayando las cajitas entre sí bueno vamos a sacarlo bueno pues aquí está final fantasy 10 y está atrás viene una mini reseña verdad solo unas cuantos seleccionados verdad para salvar el mundo por primera vez integran voces los personajes era muy bueno el juego me gustó mucho mi final fantasy favorito viene siendo el 6 7 y 8 pero eso también no está mal lo abres aquí traía para guardar las playstation portátiles nunca lo he usado en lo personal aquí está el disco el famoso librito vamos a sacarlo este libro si está color se lo cual se agradece porque los de capcom que tengo están todos en blanco y negro excepto los de megaman aquí viene publicidad de final fantasy la película mercadotecnia de los productos mira bien bonito como es el juego arte del juego ahora te lo venden esto por separado como se juega ya cuando tú ibas en el camión viendo esto tú ya te sentías adentro del juego y nada más lo que querías era llegar emocionado y poner el disco y ponerte a jugar nada de actualizaciones gorrosas pones el disco y a jugar pero tú mientras que ibas en el camión bueno este ya veías este la biografía de los personajes ya te veías dentro del juego ya ya llegabas bien hypeado bien emocionado y ya llegabas directamente a pues aprender tu a meter el juego en tu consola y empezar a jugar miren este era el original el primer playstation el FAT era más grandote en lo personal más bonito pero pues yo tuve muy mala suerte con el FAT se me echó a perder miren como dato curioso viene una huella digital ahí que se vino en el en el librito como que algún trabajador ahí puso el dedo y ahí salió su huella bueno vamos a continuar con el playstation 3 posteriormente tenemos el playstation 3 que salió en noviembre del 2006 tengo tres actualmente nada más que nada más poseo la caja de dos este fue el que tendría cuatro pero el primero se me echó a perder la versión compré la primera versión conocida como FAT que le salieron las luces amarillas de la muerte y pues no pude comprar otro posteriormente mi hermana me hizo favor de comprar este que fue con el que jugué bastante que es la versión slim la segunda versión más delante me compré con mi amigo César en un mercado este el playstation 3 y ya cuando estaba el playstation 4 compré lo que viene siendo la tercer consola pero la compré por una tienda que se llama sexy o sexy algo así pero pues me la dieron sin caja entonces ahorita les muestro las otras playstation 3 vamos a ver que traen atrás aquí está la cintilla original aquí viene el dios de la guerra ascensión quiere decir que ya era la última fase del playstation de las of us grand theft auto 5 ases en script 4 verdad muy bien vamos a ver que viene en la segunda caja esta caja puede ver tres juegos diferentes era 200 gigabytes blu-ray esta trae otros juegos trae el dios de la guerra 3 uncharted 3 el de little planet nunca he jugado uno y el fifa 12 fifa soccer 12 bueno vamos a abrirlos aquí están mis tres playstation 3 tengo dos negros y uno azul cada uno de 250 gigabytes esta es la tercera versión hubo la primera versión que es la más bonita la que traía el error de que pues se fregaba ya no leía nada las famosas luces amarillas de la muerte así se le denominó luego una segunda versión que se llamaba playstation slim y finalmente esta que es la versión ultra slim esta lo único que no me gustó bueno la otra es que se tu ponías los discos y automáticamente los metía y este no este es más manual como el play 1 y play 2 pero en un botoncito aquí que abre la puerta pones el disco y empiezas a a jugar este es el que me compró mi hermana luego compré este en el mercado con mi amigo César y este lo mandé pedir por internet de unas tiendas que se llamaban exy o sexy algo así no me acuerdo ven ya el nombre por atrás pueden ver que está para por cable en red HDMI todavía trae cables RCA si no tenías cable HDMI la corriente y pues trae ahí unos pequeños ventiladores muy bonita consola me trae muchos muchos recuerdos ahorita actualmente en el playstation 3 mi sobrino está jugando el de la guerra de las galaxias la fuerza desatada aquí está si lo pueden ver The Force Unleashed Star Wars es la versión completa la que trae todo el DLC integrado es el que está jugando actualmente este fue el primer título que compré para la playstation 3 porque cuando salió la playstation 3 al mercado ningún título me llamaba la atención el único que más o menos me convencía por los cortos era este el primer hace en escrito ahorita a lo mejor ya mucha gente los conoce pero este es el original vamos a verlo aquí está y este era Blu-ray aquí están los cortos el maestro del arte de la muerte para matar viene el credo del asesino que mundo abierto que te puedes ahí mezclar con la con la gente lo abres aquí está el juego las inscribes todavía vienen con librito aquí se agradece todavía vienen con librito los juegos en el playstation 3 pero luego ya al final ya te empiezan a poner en algunos ya el papelito que conocemos hoy que donde vienen códigos de descarga viene el librito aquí los libritos ya vienen más feos por cierto ya viene una pequeña parte que una parte en inglés otra en español otra en chino en francés etcétera se repetían lo mismo pero ya como que aquí ya se notaba que ya no había muchas ganas en el en el librito aquí es donde ya empiezan pero ya de manera muy fea ya a finales de la vida del playstation 3 muchos ya ni traen librito traen nada más una hoja con un instructivo de de que hacer en caso de que sufras epilepsia o algo ahí jugando bueno aquí están mis playstation 4 este fue el primero que compré esta es la versión FAT la original que es la que actualmente tengo allá puesta tengo dos versiones slim y luego de aquí que es la segunda versión posteriormente salió la versión playstation 4 pro que es la mejor esta yo ya no la compré porque te la daban casi al precio de una play 5 y dicen no pues prefiero la play 5 la playstation 4 salió en el 2013 ambos son de un terabyte un terabyte y este no me acuerdo de cuanto es porque perdí la la caja porque haz de cuenta que esta es la primer caja lo abres y luego ya sigue la caja blanca el play 5 está igual esta pues no trae nada esta es la la caja nada más con el logo esta aquí viene el playstation lo volteas aquí este no trae cinta pero trae osea cintilla trae si una cinta de original no trae nada atrás nada más trae que juega The Last Guardian Horizon Zero Dawn y God of War luego este me lo compré con el paquete de Grand Theft Auto God of War y Death Stranding que en lo personal ay no me gustó mucho no sé cómo describirlo tengo sentimientos encontrados con ese juego hubo pedazos que me entretenían pedazos que me aburrían y no sé no te lo puedo poner bien pero bueno fuera de eso aquí está Grand Theft Auto 5 el dios de la guerra y Death Stranding originalmente debía de haber tenido también 4 pero pues el primero me hicieron fraude en aquel entonces en Mercado Libre que no estaba tan controlado como ahorita una pelada me hizo fraude con el playstation 4 no le pagué nunca me lo entregó y como en aquel entonces no tenía tarjetas de crédito deposité y ahí dinero bueno pero esto es punto y aparte vamos a abrirlos para que los vean ahorita desconecto allá al play 4 para que también lo puedan ver esta consola sale en el 2013 esta no se abre esta tuve insertas el disco esta es mi primer consola con esta me la compré junto con el Resident Evil Origins y uno remasterizados porque siempre los quise pero eran nada más de la Nintendo y creo que en Playstation 3 salieron pero digitales que a mí no me gustan los juegos digitales hasta la versión de 4 salió físico luego me compré este allá por Garibaldi en una plaza donde hay muchas figuras y todo eso me la compré con el Little Nightmares y luego esta que venía con el paquete Death Stranding antes auto 5 y no me acuerdo cuál era el otro bueno pues vamos a guardarlos y ahorita les enseño también el primer videojuego de Playstation 4 que estuve este fue el primer título que compré para la Playstation 4 vamos a abrirlo aquí está lo abres la vaca trae trae cortos de Resident Evil 1 original pero ya y el 0 que viene con el modo donde juegas con el villano como Wesker vamos a ver aquí está el juego Origins Collection el 0 y el 1 lo abrimos no trae nada aquí ya no hay nada ni una mentada de madre te dan ya y pues el juego lo abres ya no trae nada ni siquiera un pinche una nada nada ni una calcamonía nada te dan ya y es todo tiene la Playstation 5 aquí está la Slim que tiene poquito de haber salido y la original la FAT ambas versiones de disco porque como les digo no me gustan las cosas digitales prefiero lo físico la Playstation 5 salió a la venta si mal no recuerdo como el 12 de noviembre creo que es del 2020 el último que leí ahí está pues viene que 4K no sé qué 8K que por ahí leí que no es cierto pero pues bueno vamos a vamos a checar las consolas esta caja pues está vacía porque es el que estoy jugando acá actualmente y este pues lo acabo de guardar como datos adicionales tanto mi Play 3 como el Play 4 les consigo discos duros externos para poder pasar las compras o lo que al disco duro pero es en este cabrón te chingaron porque en el Play 3 y en el Play 4 tú todavía puedes salvar tus juegos en una USB y aquí no lo que hizo Sony aparte que te lo da muy caro bien ratero ya no te permite poner memorias a fuerza tienes que comprar la membresía para poder este pasar tus juegos de una consola a otra y que se queden guardados hasta ahorita a mí en lo personal o no lo he visto como no me ha permitido pasarla a una USB por otro lado no me permite las compras que he hecho pasarlas a un disco duro me imagino que tienes que abrirlo de aquí de las tapas que nunca lo quiero abrir tengo miedo de dañarlo porque está muy caro y que cambiarle como una memoria a ese CD que he visto ahí que yo no lo hago porque yo sé que estoy muy tonto para esto y tengo miedo de dañarlo a mí se me decía mejor comparte tu disco duro y ponerlo pero bueno cada vez las cosas más caras y te las hacen más complicadas porque hacer fácil o complicado porque hacer vaya porque hacerlo fácil porque complicar las cosas que son fáciles vaya y pues adiós USB ahí está ahora apaga para que puedas pasar tengo por qué poder pasar las cosas que tenía aquí acá tuve que pagar la suscripción que estaba en lo personal no me gusta porque a mí no me gustan las cosas casi digitales ni jugar en línea me gusta jugar en solitario o mínimo campaña de dos aquí local y tuve que pagar un mes para poder pasar las cosas de aquí allá porque no me dejaba pasar las USB y ahorita tengo problemas porque este ya está saturado de información por eso compré aquella aparte que siempre me gusta tener dos o tres consolas y no sé cómo hacerla en un futuro cuando lo llene porque pues ya no puedes pasarlo ni aquí ni aquí si alguien sabe pues por favor informenme en los comentarios cómo hacerle ¿verdad? que en lo personal desconozco bueno pues vamos a abrirlos este lo voy a desconectar para que lo vean y este pues lo voy a sacar de su caja vamos a verlas primero por comodidad esta caja que está vacía que trae sus sellitos venía con el Ratchet & Clank que ya tenía lo tengo repetido y retorno al que no me llama la atención pero pues viene le voy a dar una oportunidad es similar si es más chiquito y trae esta línea es lo único así diferente desde ahorita les digo ahorita lo van a ver ustedes mismos y atrás pues trae publicidad del Ratchet & Clank juega como nunca juega como nunca antes wow bueno vamos a continuar a ver ahora el Playstation 5 que se ve aquí media dañadita la caja acá trae también sus cintillas esta me gusta porque trae agarradera este wey no cada vez más patito y atrás trae nada más la consola Playstation 5 no trae ninguna más ninguna publicidad vamos a empezar a abrir aquí están esta es la Playstation 5 dicen que esto se quita la verdad tengo miedo quitarlo nunca lo he hecho creo que por aquí están los ventiladores trae dos botones para sacar el disco que está acá atrás ya más secundario porque la tendencia es hacerte lo digital cosa que a mí no me parece luego lo volteas porque a mí no me gusta tenerlo parado ¿por qué? porque cuando andaba viendo videos decían que si parado que si acostado que porque trae aquí un metal líquido que se podía derramar actualmente he escuchado gente dice que ya tiene años con su Playstation 5 y que lo tiene en vertical y que no le ha pasado nada pero yo pues si le dudas prefiero tenerlo horizontal hacia acostadito también pesado el güey a ver acá tiene la ventilación a ver se conecta el no se ve se ve todo escuro pero acá se conecta el cable USB el HDMI ¿verdad? y luego aquí está el otro que está más chiquito nada más lo único que traía esta cosa y es lo mismo acá abajo de manera muy muy secundaria viene un botón para tocar el Playstation lo que no me gustó de esta versión es que en esta puedes conectar tu control aquí adelante por medio de la USB entonces se alcance a ver aquí a lo mejor no porque se ve muy muy oscuro y esta versión no para poder conectar tu control te tienes que ir acá atrás y de aquí sacas el cable eso es lo que no me gustó en lo personal he notado que se calienta un poquito más este que este que la versión original pero podría al tiempo lo dirá ¿verdad? porque con este tengo poco entonces ambas pues te voy a decir que la verdad a mí mis favoritas son de la Play 1 hasta la Play 3 la Play 4 al principio no me convencía la compré ya por tradición pero tengo que admitir que al final se volvió muy buena es una de mis favoritas la Play 5 y en lo que lleva no me ha gustado mucho te soy sincero la tengo pero no me gusta no me gusta el diseño este diseño no me gustó batalla mucho para ponerla horizontal porque está diseñada para ponerla parada vertical y a mí vertical no me gusta no me gustó el diseño y no me gusta muchas cosas que están haciendo ahora con la Play 5 como por ejemplo este como te digo que el disco ya no puedes ponerle un disco duro ahí para guardar cosas ninguna USB tienes que pagar ahora los gráficos se ven muy padres pero no sé soy yo o algo que ya muchos juegos se me están haciendo muy largos muy aburridos no todos cabe aclarar y pues que algunas cosas pues no ya no ya no me están gustando del gaming porque cabe decir que yo juego videojuegos desde niño cuando decir es que ahora yo en Google mucha gente dice es que yo soy gamer antes como digo sidegamer ser gamer era pues no sé una persona que pues que no era muy sociable o que no era muy aceptada también como el rarito que juega videojuegos entonces pero pues yo crecí con esos juegos cuando todavía no había tanta pues tanto tabú como ahora que te lo sé ya no podía ver muchas muchas cosas que me gustan en los juegos viejitos muchas cosas gore o las muchachas más bonitas o más más destapadas verdad y ahorita no pues actualmente no ya está todo muy muy tabú y está bien verdad porque yo entiendo que el mercado cambia las generaciones cambian este pero en lo personal sí he notado que al menos o soy yo pero como que gaming va para abajo ahora que están metiendo mucha inclusión política muchos tabús como que están afectando mucho a los desarrolladores ya bueno fuera de eso pues volviendo aquí están las dos consolas vamos a guardarlas el primer juego que compré para esta consola fue el Ratchet & Clank ahorita se los muestro bueno pues vamos a continuar bueno no encuentro el Ratchet & Clank actualmente porque como pueden ver pues tengo bastantes entonces no lo no lo encuentro vaya este ahí hasta allá atrás verdad y luego me voy acá y abajo ay allá al fondo hay bastantes entonces como no lo encuentro voy a agarrar un juego de Playstation 5 al azar y es el que les voy a enseñar a ver aquí hay uno vamos a verlo aquí a la mano está este aquí está ah mira el Ragnarok vamos a verlo Battle of War Ragnarok que es el que estoy jugando actualmente ahorita no hay disco porque está acá adentro pero vamos a abrirlo bueno aquí está el juego esta clasificación que se me hace muy tonta porque ya había una clasificación para videojuegos y la volvieron a reclasificar entonces yo no sé por qué tanta censura en los videojuegos sabes que a mí no me gusta tal juego es clasificación C no se lo compro a los niños es clasificación para toda la familia lo compro sabes que a mí me gusta esto más pesado es clasificación de adultos lo compro no sé por qué a los adultos los están tratando como niños o como idiotas haciéndoles tabú y editándoles cosas pero bueno este es el juego no viene en corto nada más bien hay una imagen una reseña empárcate en un viaje épico ¿verdad? lo abres y aquí va el disco ¿verdad? que actualmente lo tengo adentro del Play 5 así que estoy jugando vienen unas hojas de publicidad viene una de Horizon Zero Dawn que tengo el 1 y el 2 la expansión no la compré porque ay mire viene una hojita de precaución en varios idiomas publicidad del Horizon Zero Dawn que hay de The Last of Us que nada más me quedo con la parte 1 la parte 2 no me gustó y un un vaya unas armaduras ahí este que le podías poner a Kratos y a su hijo a Treus para descargar ya es todo muy bien bueno ¿qué les pareció? espero que les haya gustado hayan pues recordado si ya tienen tiempo en esto de los videojuegos y para los que son nuevos y no conocen pues que les haya servido ahí como de forma recreativa y que pues conozcan un poquito más sobre la historia de los videojuegos verdad que pues nos gustan mucho a muchas personas alrededor del mundo y pues que siga esto yo recomiendo en lo personal que cuando un juego te gusta pues apóyalo hay prácticas que no me gustan como abuso de comprar microtransacciones que yo les digo microtransacciones y yo diría que si algo no te gusta del juego no lo apoyes pero de forma masiva porque al ser muchos acuérdate que a la empresa le duele en el billete y pues podemos ser que estas empresas rectifiquen y redirigen el camino de lo contrario nos vamos a estar quejando pero siempre vamos a seguir en esas prácticas y que pasa a veces caen en prácticas muy abusivas como en el caso de Dragon Ball Z de pelea Dragon Ball Z Fighters donde te compras el juego a precio de nuevo vienen muy poquitos personajes y te gastas bastante dinero en todo el DLC por ejemplo yo quería comprar el Dragon Ball Z pero te lo dan como en 500 pesos no está muy caro pero luego ya me puse a contar todos los DLCs y fácil salía arriba de 3 mil pesos mexicanos hacerte de juego entonces tú dices 3 mil pesos mexicanos más el juego te viene saliendo alrededor de 4 mil pesos hacer por el juego completo mal a futuras expansiones dije no por más que lo quiera jugar va y con el Dragon Ball Z entonces vamos a ver ahora que viene como viene con el nuevo Dragon Ball Z de peleas que se ve muy bueno la verdad pero pues vamos a ver espero que no abusen sino pues de lo contrario yo creo que no lo voy a comprar y pues aquí sigan ustedes disfrutando lo que más les gusta sigan disfrutando los videojuegos pero siempre con responsabilidad primero nuestros asuntos importantes y posteriormente a disfrutar con una buena soda una buena bulguería unas galletitas unas patatas unos pastelitos y a jugar bueno pues yo soy Alvector amigos un saludo a todos y recuerden nos vemos